El quedarse fuera de los playos de ascenso ha hecho que la junta directiva del Melilla Fubosala hiciera valida su opción de no renovar a Mullor si no lograban el primer año de los dos que tenía, meterse en la fase de ascenso, aunque al técnico le hubiera gustado seguir. Yo siempre me voy con la conciencia tranquila de que el trabajo que he realizado ha sido bueno. Creo que la última temporada no puede empañar cinco temporadas aquí en donde se han conseguido muchas cosas. El entrenador almeriense se queda con los cinco años entrenando al Melilla Fubosala, donde ha aprendido mucho y desecha el poco apoyo externo que ha tenido en la última parte de la liga. Sí que es cierto que creo que en un momento tiraron la toalla contra mi gestión, no contra los jugadores. El apoyo siempre a los jugadores ha estado clave, pero hemos necesitado menos tensión y más apoyo real. Mullor ve muy lejos el poder volver a Melilla una tercera vez. Es muy complicado. Quizás tenga que pasar mucho más tiempo del que pasó entre estas dos etapas. Sí que es cierto que yo soy muy joven, al Melilla Fubosala le quedan muchos años de historia y yo siempre he estado muy contento aquí, he vivido muy bien y tengo mi familia melillense. Entonces nunca cerraría la puerta. El entrenador de Almería se plantea entrenar en el extranjero y le desea lo mejor al Melilla Fubosala y espera que pueda estar pronto en la primera división. A principios de verano Sergio volverá a su ciudad natal Almería con su mujer e hijos melillenses.